Música Asesinado administrador de bar en sector residencial de Tuluá Se intensifican muertes violentas en Cartago Ya fueron identificadas las víctimas del atentado sicarial ocurrido en la tarde del miércoles Autoridades investigan intoxicación masiva en cárcel de Tuluá Desde la Secretaría de Salud del Valle dicen que es un problema generalizado en los centros penitenciarios Gobernadora del Valle lidera Consejo de Seguridad en Tuluá Para analizar seguridad de precandidatos por últimos hechos violentos Autor de mural pintado con sangre en Roldanillo pide apoyo para continuar con otro ambicioso proyecto En deportes, hinchas de Corte Tuluá felices con el triunfo frente a Orso Marzo por Copa Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Iniciamos con información Pues al mediodía de este jueves se registró un homicidio en la carrera 26 con calle 24 La víctima fue identificada como Luis Enrique López Álvarez de 62 años Que se encontraba sobre la vía pública cuando fue ultimado con 5 impactos Con arma de fuego por dos sujetos, uno a pie y luego a bordo de una motocicleta color negro La víctima trabajaba como mayordomo hace aproximadamente 15 años en la finca Santa Lucía En el lugar se encontraron vainillas calibre 9 milímetros Los sicarios volvieron a actuar en la noche de este miércoles en Tuluá El administrador de un bar en el barrio Sajonia de Tuluá fue asesinado cuando cerraba su establecimiento Holman Eduardo Perea Gómez tenía 26 años Hacia la medianoche un sicario llegó al bar ubicado en la carrera 24 número 3507 del barrio Sajonia El cual según versiones se disponía a cerrar y sin mediar palabra le disparó en la cabeza Acabando con su vida en el acto La víctima hacía parte también de un grupo misionero católico Lo que ha generado consternación entre la ciudadanía Las autoridades asumieron las investigaciones de este nuevo hecho de sangre que enluta a la ciudad Suena la campana Marcela Cortés y William Loaiza Amador Desde este 15 de abril de 9 a 9 y 30 de la noche Y recuerda, el que no está aquí es porque no suena Fueron identificadas las tres víctimas mortales del atentado sicarial ocurrido en la tarde de este miércoles En el barrio Jorge Eliezer Gaitán de Cartago Una de las víctimas se llevó a Ana Marcela Ramírez Delgado de 31 años A quien según el informe de la policía le figuran antecedentes por tráfico de estupefacientes Por el mismo hecho fueron trasladados al hospital San Juan de Dios Marco Antonio Candamil Zapata de 65 años de edad Quien transitaba por el lugar Llegó con graves heridas y posteriormente falleció Otra de las víctimas es Johnny Alejandro Bedoya Suárez de 19 años Quien fue remitido al hospital San Jorge de Pereira donde falleció El comandante de la policía Valle Javier Navarro Asegura que ya hay pistas para dar con la captura de los posibles autores intelectuales y materiales Tres personas más que resultaron heridas en el hecho Se encuentran estables en el hospital de Cartago Se presenta este infortunado hecho donde resultan tres personas muertas, tres más heridas Todo derivado de violencia instrumental Dado a ello la policía nacional ha creado un grupo de tareas especiales de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación Para que en el marco de los actos urgentes se adelanten las investigaciones Ya tenemos información importante, elementos de información conducente que nos van a permitir esclarecer el hecho y los autores Con este caso se elevan a 17 las personas asesinadas en lo ocurrido del año en esta ciudad Dos casos más que los presentados en la misma fecha del año anterior Internos de la cárcel de Tuluá resultaron intoxicados y fueron atendidos por personal médico De algunos centros asistenciales del municipio Se investiga que pudo generar la emergencia Fue una hora después del almuerzo de este martes 8 de abril En el que participaron 1468 internos de tres patios Cuando se presentó la emergencia Los internos empezaron a presentar síntomas como dolor de estómago, mareo y náuseas De inmediato personal especializado con el que cuenta el centro penitenciario Y centros asistenciales de la ciudad lograron estabilizarlos No solamente en la cárcel de Tuluá sino que de forma reiterativa En las diferentes cárceles se nos están presentando eventos de intoxicación alimentaria La última es la de la cárcel de Tuluá hace dos días Donde 1.600 personas estuvieron expuestas pero 60 parecen enfermos Con lo que parece ser una intoxicación alimentaria que estamos investigando No podemos en este momento decir qué alimento estaba en malas condiciones Y por qué se da una baja tasa de enfermedad con respecto al número de expuestos Pero digamos que podemos concluir rápidamente que son las condiciones higiénico-locativas De las cárceles del departamento que están trayendo enfermedad a los reclusos por intoxicación alimentaria De acuerdo con la minuta entregada por el personal de restaurante a las autoridades de salud pública Este día se ofreció sopa, arroz, papa, espaguetis, carne de res, ensalada y jugo Se investiga si hay otros factores que pudieron influir en la intoxicación Los pacientes se encuentran estables según el más reciente parte médico Bien, afortunadamente no hemos tenido episodios de gran severidad Pero pues sí nos llama la atención el número creciente de cuadros diarréicos en la población carcelaria Muestras de los alimentos ingeridos por los reclusos fueron llevados al laboratorio de salud pública Para determinar qué fue lo que produjo la emergencia La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lideró un consejo de seguridad en Tuluá Varios temas se trataron en torno a la seguridad A consejo de seguridad serán llevados este jueves los hechos violentos en los cuales han perdido la vida En atentados o han sido amenazados líderes sociales y dirigentes políticos en el Valle del Cauca El más reciente homicidio, el del exalcalde y precandidato a la alcaldía del Cairo, José Daniel Gómez Cruz La señora gobernadora ha convocado a un consejo de seguridad en la ciudad de Tuluá Con el fin de analizar y valorar la situación de seguridad En toda la zona centro y norte del departamento del Valle del Cauca Frente a todos estos hechos que se han venido presentando Con los indicadores de criminalidad En tantos hurtos y bueno, en todas las diversidades de actos de criminalidad Que se han venido incrementando en esta zona Enfrentar este fenómeno de violencia Ha buscado el interés del gobierno nacional por parte de la gobernadora del Valle Este es un asunto que la señora gobernadora ha asumido con una enorme preocupación En virtud de ello ha hecho una interlocución con la ministra del interior Con el fin de que se instale en el Valle del Cauca La mesa de protección que es una mesa que tiene como fin Activar todas las rutas de protección a los líderes en general Líderes sociales, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, comunidades indígenas En general todos los y obviamente los actores políticos Por el homicidio del exalcalde y precandidato a la alcaldía del Cairo Se mantiene una recompensa de 40 millones de pesos En video aficionado quedó grabado el momento en que las fuertes lluvias Presentadas en la tarde de este miércoles Afectaron el aeropuerto Santa Ana de Cartago Ante el pánico de los presentes Los fuertes vientos alcanzaron a mover las avionetas Que se encontraban cerca a la pista Otras informaciones señalan que la cubierta del hangar Se desplomó afectando a dos aviones Germán García Gutiérrez se encuentra desaparecido y es buscado por sus familiares Salió de Salamia Caldas manifestando que iba a buscar empleo a Santa Marta Magdalena En 1995 tenía 25 años de edad Para la fecha de desaparición Es de con textura delgada Forma de la cara ovalada Color de piel blanca Cabello castaño corto y crespo Ojos miel de tamaño medianos Boca mediana Labios delgados Nariz recta Y manzana de Adán pronunciada Cualquier información se agradece comunicarse a la policía O a la Fiscalía General de la Nación Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI Realizaron la ocupación y allanamiento de 19 bienes inmuebles Avaluados en 10.500 millones de pesos Que se encuentran registrados a nombre de personas Que integran una organización criminal liderada por Héctor Mario Giraldo Grisales Alias El Doctor De acuerdo con las investigaciones Las propiedades fueron adquiridas con dineros provenientes del narcotráfico Por parte de Carlos Jesús Roballo Escobar Alias Guacamayo Estraditado a Estados Unidos Quien en juicio le fueron imputados cargos relacionados con tráfico Y distribución de cocaína en ese país La organización delincuencial de alias El Doctor Obtenía inmuebles a través de la modalidad de secuestros extorsivos Lavado de activos Y testaferrato Utilizando a terceras personas quienes prestaban sus nombres Para inscribir propiedades bajo su titularidad Y encubrir las actividades ilícitas Los procedimientos se llevaron a cabo en Cali, Jamundí, La Unión y Alcalá en El Valle En Santa Marta, Magdalena, Bogotá, Suba y Tenjo en Cundinamarca Y los municipios de Manizales y La Victoria Caldas La Fiscalía Seccional Especializada de Lavado de Activos Adelanta el trámite de extinción de dominio En el que se ordenó inscribir medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo Embargo y secuestre por los delitos de concierto para delinquir Desaferrato y lavado de activos Nos vamos a una primera pausa comercial Al regreso a más información en CNS Noticias Hola, soy César Augusto Bravo Gerente comercial del Grupo Empresarial Alato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados Producimos la comida para todos los animales Para las vacas, para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia En El Hato En este almacén En el almacén número 1 El Hato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del grupo empresarial de Adapto Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta Bicentenario Plaza El centro comercial de los tulueños Todos los productos A los mejores precios Venga y compruébelo Ahora también encontrará Todos los servicios de planeación municipal Curaduría Urbana y Cisben Apoyemos nuestros vendedores Juntos construimos ciudad Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Loa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Suena la campana Marcela Cortés Y William Loaiza Amador Desde este 15 de abril De 9 a 9 y 30 de la noche Y recuerda El que no está aquí Es porque no suena La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Ahí viene Kate Que vergüenza Ay André Todavía con esas gafas Remendadas Vamos para donde Los profesionales En óptica de luz Contamos con Tecnología de punta De la mano Del mejor personal Capacitado en alta calidad Para el asesoramiento De sus gafas Con el nuevo dispositivo De medición digital Eye Ruler Que realiza mediciones De forma rápida Y precisa Óptica de luz Me encanta Y el examen Es gratis Gracias por seguir con nosotros Sigue siendo noticia El joven pintor Roldanillense Julián Castillo Quien hace algunos años Recibió el premio Guinness Records Por su mural gigante Hecho a lápiz Y que recién pintó Un mural con sangre humana Ahora tiene nuevas propuestas Su arte está lleno de mensaje Por eso cada vez Busca innovar En los murales Que desarrolla El más reciente Fue pintado con sangre humana De amigos que le colaboraron Y mezclada con otros elementos Para garantizar Su pigmentación durable La idea del mural La sangre Inició En el paro estudiantil En diciembre Y queríamos Dar un mensaje Y pues teníamos Y pues teníamos esa idea De que Pues pintar con sangre Podía ser algo Como muy interesante Para la gente Entonces Pues nos dimos A la tarea De hacer como El proceso De la investigación De que tan Viable Era ese material Hicimos la primera práctica En la Univalle Después de lo sucedido En Popayán Con el muchacho Que pues perdió Un ojo Y Vimos que La sangre Pues el proceso De degradación De la sangre Hacía que Que fuera muy difícil Que quedara Pues una obra Muy buena Entonces aquí En Roldán Y yo empezamos A trabajar Como en una fórmula Para que Se pudiera Trabajar bien Y que la obra Quedara Pues de una buena calidad Entonces Pues le añadimos A Cronal Que es un protector De pintura acrílica Y pigmento Para tatuar Para que No se degradara Tanto el color De la sangre Y pues nada Inicie Con el Al trabajo Muchas personas Muchos amigos míos Y pues personas Recién tatuadas Me colaboraron Pues con la sangre De ellos Hacíamos las reuniones Todo muy organizado Con dos enfermeros Y pues se fueron Dando las cosas Por el tema Del clima Y de la lluvia Teníamos que Pues tenía yo Que hacer Como unas pausas Pero pues nada La obra resultó Muy bien La obra Plasmada En el muro De un colegio De Roldanillo Espera dejar Un mensaje De no a la violencia Pues la impresión Fue grande Porque me dio La impresión De que Era plasmado Que lo habían pegado Como enicopor Algo así Entonces me llamó Mucho la atención Y no Ese mural No va a durar ahí Porque los socios Solo arrancan Y cuál es la impresión Que me llevo Que es Una pintura De arte Plasmada Con sangre Humana Entonces eso Es lo que me llama La atención Una vez logrado El impacto Ahora Julián Castillo Va más allá Y tiene otra propuesta Pues estoy Tomando la decisión Entre realizar Un mural a lápiz Aún más grande Que el que ya realizamos O superar Pues el reto De las 50 horas Estás pintando Entonces pues En estos momentos Estoy como en ese proceso De decidir De mirar el espacio Y todo eso Pero sí me gustaría Que Que hubiera un apoyo Por parte De las personas Que quieren ingresar Ya sea A la alcaldía O al consejo Y a las empresas Que ya están Arrolando Que son grandes Y que tienen la posibilidad De colaborar Julián espera contar Con el apoyo Para lograr Un nuevo reto Pues su arte Está lleno de mensaje Y de contenido social Para hacer reflexionar Y soñar Con cambiar el mundo A través de sus murales 21 soldados Del ejército colombiano Garantizarán El orden Y la seguridad En toda Colombia Información Desde Bogotá Con nuestra agencia Aliada de noticias RPTV El ejército nacional En coordinación Con las demás Entidades del estado Ha dispuesto De 21 mil hombres Que a partir Del día de hoy Van a estar A lo largo De 213 ejes viales De esos 213 ejes viales 149 son principales Y 64 son alternos De igual manera Ha dispuesto Una priorización De 77 ejes viales Que en coordinación Con los grupos meteoros Van a tener La presencia permanente Y de esta manera Garantizar la seguridad De todos los colombianos Para esta semana santa En lo que tiene que ver Con el departamento Del Cauca Ya hay un dispositivo Que está tomado Desde hace varios días Va a permanecer Ese dispositivo Se va a incrementar Y la idea Es asegurar La movilidad De todos los colombianos Para que puedan tener Una semana santa En paz En materia De estupefacientes Y de armas El ejército nacional Junto a INDIAS Ha adquirido Unos elementos O está en proceso De adquisición De unos escáneres Portátiles Que permiten Detectar Tanto sustancias Alucinógenas Alcaloides Como también armas Y van a estar Colocadas en prueba A lo largo de esta semana En diferentes ejes Viales del país Digamos que por seguridad Vamos a estar En los principales ejes No quiero alertar A los bandidos De que vamos a tener Escáner Y poderlos detectar Pero la idea Es que junto Con las demás Entidades del Estado Este ejército Bicentenario Va a prestar La seguridad Para que todos Puedan gozar De una semana Santa en paz Invitamos también A todos los colombianos A que tengan tolerancia A que entiendan Que la movilidad Es de todos Y que la seguridad Va a estar A lo largo De todas las vías El plan Meteoro Son 12 grupos Especializados En un convenio Que tenemos Con Invías Que tienen Unos elementos Especiales Un personal especial Unos vehículos Especiales Y van a estar En 12 puntos Críticos Los más críticos De esos 77 Que ya nombré A lo largo del país El escáner Es un dispositivo Portátil Que permite Sin necesidad De meter las manos Dentro del vehículo Detectar Sustancias Alucinógenos Explosivos Y armamento De igual manera Tiene un dispositivo Que una vez detectada Cualquiera de estos elementos Envía una señal Al mando y control Y se pueden tomar Las medidas del caso Si en el caso De Cundinamarca Y en el caso De Bogotá La brigada 13 Ha dispuesto De 2300 hombres A lo largo De 40 puntos Que van a estar Colocados Desde el día De hoy Hasta 8 días Después de Semana Santa Y adicional a eso Es importante Que los colombianos Entiendan Que una es la tropa Que ustedes están viendo Sobre las vías Pero en las partes altas Y también en los cascos urbanos También va a haber presencia De la tropa Todos los puestos De control Del Ejército Nacional Van a tener La señalización Para que los colombianos Tengan claridad Que es un puesto De control Y que es la autoridad Competente La sugerencia Respetuosa Que hace el comando Del ejército Mi general Nicacio Jesús Martínez Espinel Es que gocemos Esta Semana Santa En paz En tolerancia Que tomen Todas las medidas Preventivas Para que los vehículos No tengan dificultades Durante el trayecto Y que seamos pacientes Siguiendo todas Las normas De tránsito Durante el trayecto De todo el país Las personas Que tengan Alguna información De valor Pueden marcar El asterisco 147 O el 123 A nivel nacional Y dar la información A las autoridades Competentes No, no tengo cifras En este momento De incautaciones Lo que si les puedo decir Es que el ejército Nacional Viene aumentando El nivel de incautación De estas sustancias Y obviamente Porque vienen trabajando De manera coordinada Con los demás Estamentos del Estado Vamos ahora Con el editorial De hoy En CNS Noticias Con el senador Javín Merek Es tiempo de conocer Información de salud Odontológica En CNS Noticias Amigos de CNS Bienvenidos a Soluciones odontológicas Hoy estamos Desde Dental Design Vamos a consultar Bueno amigos de CNS Un cordial saludo Les habla el doctor John López Odontólogo especialista En ortodoncia Y ortopedia maxilar En este día Les vamos a hablar Sobre diseño De sonrisa Vamos a hablar entonces Del diseño de sonrisa Los diferentes tipos De diseños de sonrisa Que existen Existen diseños de sonrisa Mínimamente invasivos Que se pueden realizar Con aclaramiento dental Donde el paciente Se observa unos cambios A través de unos procesos Que se realizan En el consultorio O ya sea Unos aclaramientos O blanqueamientos caseros Existe otro tipo De diseño de sonrisa Que es el que se hace Con ortodoncia Donde el especialista Ubica los dientes En una buena posición Dentro del maxilar Y la mandíbula Y hace que Haya una buena función Y por ende Una buena estética Existe también Otro tipo De diseño de sonrisa Que es a través De láminas cerámicas A través de nombres Como carillas O láminas Que llamados lentes También Donde el paciente Logra una alta Estética Son unos diseños De sonrisa Muy agradables Muy funcionales Siempre y cuando Estén bien valorados Y bien hechos Por la parte Científica Que es el profesional En esta parte Existe otro De diseño de sonrisa Donde intervienen O de más alta complejidad Donde intervienen Varios especialistas Donde se requiere Coronas Donde se requiere Tratamientos de conducto Cirugías A nivel de la encía Esos tipos De diseños De sonrisa Requieren De una complejidad Más alta Y tiene que ser Valorado Específicamente Por especialista Para caso Específico Del paciente ¿Cuánto tiempo Se demora la cita? Esto es muy variable Puede ser De una a tres citas Depende de cada paciente ¿Cuánto dura? Depende de los controles Y los cuidados Que tenga el paciente ¿Cada cuántos Son los controles? Los controles Mínimo Deben ser Cada seis meses ¿Qué se puede comer? Es mejor evitar Al máximo Los alimentos Que sean Muy duros Que pigmenten Y las bebidas Oscuras ¿Se desgasta el diente? No necesariamente En la mayoría De los casos Se realizan Preparaciones Mínimamente invasivas Que pueden ser Reversibles ¿Cuánto vale Un diseño de sonrisa? Eso depende De cada paciente Debido a que Todos los casos Son diferentes Es necesaria Una cita de valoración Para poder cotizar El tratamiento Así que los invito A todos A que vengan A Dental Design Recuerden que la valoración Es totalmente gratis A continuación Los indicadores económicos ¡Suscríbete al canal! Vamos a una pausa comercial Al regreso Más información Necesitas tramitar tu pasaporte Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas Presentaciones y sabores Agua Cielo Eleva tu vida Si frut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en La ciudad de Tuluá Parque Industrial Al bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios Isia Punto com O al teléfono 225-2581 Suena La campana Marcela Cortés Y William Loaiza Amador Desde este 15 de abril De 9 A 9 y 30 De la noche Y recuerda El que no está aquí Es porque no suena Tulueños Tulueñas Yo soy William Peñas Abogal Los invito A que peregrinemos El próximo 18 de abril El jueves santo A la Santa Cruz de Picacho Salimos Desde la escuela De policía Simón Boliar de Tuluá A las 6 de la tarde En punto Te recomiendo Traer contigo Agüita para tu hidratación Tus medicamentos Tus alimentos Una sombrilla Una linterna Ropa cómoda Para caminar Mucha fe Y mucha devoción En esta oportunidad Pediremos A nuestro Señor Jesucristo Por nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros policías Por la paz de Colombia Los esperamos El próximo 18 de abril Puede santo Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Gracias por seguir en CNS Noticias Se realizó el taller Cómo vender mi marca en internet En las instalaciones De la Cámara de Comercio de Tuluá Dirigido a los emprendedores de la región Con la asistencia De más de 110 empresarios Y personas en general Encaminado a la transformación digital De las empresas locales Y de la región Organizado una alianza Estratégica ante la Alcaldía Municipal Y la Cámara de Comercio Se realizó el taller Cómo vender mi marca en internet Finalizando 2017 Encontramos entonces Por parte del señor alcalde La propuesta de apoyar A los empresarios locales De apoyarlos Desde el punto de vista digital Así que en 2018 Iniciamos nuestra estrategia De economía digital Somos de los pocos municipios En Colombia Que tienen una estrategia definida Para acompañar a los empresarios En la transformación digital Y el acceso entonces A lo que hoy conocemos Como la economía digital En 2018 Logramos impactar Más de 320 empresarios Con formación Con algunos entregables Algunos productos Como sitios web Y tiendas en línea Que ya están disponibles Y que ellos están utilizando ¿Qué hacemos nosotros con esto? Nosotros le estamos brindando A todo el sector empresarial Desde nuestra estrategia El apoyo En la transformación digital De sus empresas Brindándole a todo El sector empresarial Un diagnóstico Y en unas reuniones Que nosotros hacemos El apoyo El diagnóstico Cómo está su empresa Cómo se encuentran Cómo están en infraestructura Cuáles son las necesidades Los requerimientos Debido a cómo quieren Llevar su marca Y posicionarla en internet Que es uno de los requerimientos Que más hemos tenido Se anunció para el mes de mayo Próximo Un punto TIC empresarial En el centro comercial Bicentenario Plaza Para beneficio De la comunidad empresarial De ese sector En alianza entre ambas instituciones En una alianza Que considero estratégica Entre la alcaldía de Tuluá Y la Cámara de Comercio De Tuluá Gracias al apoyo Del señor alcalde El ingeniero Gustavo Alfa Vélez Román Y el presidente ejecutivo De la Cámara de Comercio Miguel Ángel González Hemos logrado entonces Unir esfuerzos Para poner en funcionamiento En el mes de mayo El punto TIC empresarial Que estará ubicado En Bicentenario Plaza Donde tendremos las capacidades Para atender a los empresarios Y acompañarlos Desde la Cámara de Comercio Desde la alcaldía de Tuluá Y con el apoyo De la industria TIC local En su proceso De transformación digital Vender por internet Es un reto Que las empresas Deben asumir Vender por internet Es un reto Que no necesariamente Es tecnológico Porque la tecnología Ya está Ya como tal Es uno de los componentes Quizás de la transformación digital Que puede ser útil Para las empresas Y la transformación digital No es el uso De tecnología puntualmente Es la adopción De una cultura De que las herramientas Tecnológicas Te permiten Ser más productivo Competitivo Así que en el momento En el que las empresas Tienen ya esa intención Con un muy buen esquema De transformación digital Pueden ordenar sus procesos Y salir entonces A hacer comercio electrónico Y también comercio electrónico Con pago en línea Con pago en punto de venta Con recaudo Contra entrega Que también son otras De las modalidades Pero lo que buscamos Es que amplíen Un poco más el horizonte En palabras de algunos Empresarios que nos han dicho Yo quiero eso Para que mientras yo estoy durmiendo La empresa siga produciendo Entonces eso como tal Es una de las ventajas Que tenemos en el comercio electrónico Dado que internet nunca cierra Para esto existen plataformas A las que los empresarios Pueden acceder Tenemos un Estamos viviendo Un momento tecnológico interesante Hay la facilidad De acceder a tecnologías La facilidad De tener infraestructura Muy potente Al servicio De las empresas Grandes y pequeñas En unos costos bajos O sea Estamos en el momento En que lo podemos hacer Para nosotros Porque es tan importante Que los empresarios locales Comiencen a pensar Y a transformarse A nivel digital Porque de esa manera Van a ser más competitivos Y las barreras entonces A potenciales competidores Van a ser un poco más altas Permitiendo entonces Que la dinámica económica Sea estable Y se vaya fortaleciendo Cada vez más En el municipio Mejores empresas Ofrecerán mejores trabajos Y en últimas Tendremos una estabilidad A nivel económico En el municipio Este tipo de capacitaciones Continuarán Para brindarle apoyo A los empresarios De la región La gestora social Del Valle del Cauca Recorre diferentes regiones Del departamento Para recordar La importancia De recuperar Las tradiciones Y los juegos Como herramientas Para la paz Desde los hogares El gobierno departamental Celebra el mes De los niños Con música Libros Deporte Y títeres En esta oportunidad La gestora social Llevó felicidad Hasta el corregimiento De Golondrinas Estamos en este mes Maravilloso Y feliz Y queremos estar En todos los rincones Del departamento En sus áreas Urbanas Y rurales Hoy estamos En Golondrinas Gracias a los títeres De Bellas Artes Tindirindeva Que vino a traer La función A la institución Educativa De Golondrinas Los estudiantes De Golondrinas Estuvieron muy agradecidos Con la gobernadora Del valle Y disfrutaron De una mañana Llena de risas Y juego Y en este mes Del niño Muy importante Que gracias Al apoyo De la gestora Social De la gobernación La doctora Jimena Tolo Pues se haya podido Tener Al instituto Departamental De Bellas Artes Con su grupo Titirindeva Presentándole Los títeres A los niños De preescolar Y de primaria Que han estado felices Gobernadora Muchas gracias Por traer los títeres Con la iniciativa Valle Juguemos Ya La gobernación Del valle Busca promover El juego En familia Destacando el cuidado Y la protección De los niños La reivindicación De los derechos De las víctimas Del conflicto Armado Es una de las labores En las que está Empeñado El gobierno Departamental En el marco Del día De la memoria Y solidaridad Con las víctimas En Colombia La gobernación Del valle Del cauca Desde la firma Del acuerdo De paz Con las FARC Ha venido trabajando Con las diferentes Comunidades del departamento Afectadas por el conflicto Armado Para reivindicar Los derechos En los territorios De parte Del gobierno Departamental Nosotros Hemos venido Actuando Con decisión Hemos venido Actuando Y cumpliendo Los compromisos Establecidos Con la mesa Departamental De víctimas Que hoy le Extiendo Mi más cordial saludo Cada una De las dependencias De la administración Seccional Por liderazgo De la gobernadora Del valle Del cauca Dilean Francisca Toro Se hace un proceso Social Con cada una De las víctimas Apoyo a proyectos Productivos Ideas de emprendimiento Y otros Cada una De las secretarías De este gobierno Tienen tareas Específicas En favor De la población Víctima Del conflicto Armado En el valle Del cauca Si bien Hemos hecho Cosas importantes Aún falta Y esa es la convocatoria Que yo le hago A Colombia Entera No solamente A las instituciones Del estado También al sector Privado A la sociedad En su conjunto Tenemos una deuda Pendiente Esa deuda Hay que honrarla El funcionario Propone que a través Del diálogo Se deriman Los conflictos Que la implementación Del texto Del acuerdo Que la promoción De la paz Si queremos Nosotros Algún día Ser un país Sin víctimas Sin homicidios Y un país en paz El gobierno seccional Resalta de las víctimas Su proceso de recuperación Emocional Así como el aporte De iniciativas culturales Y de memoria Nos vamos a una nueva pausa comercial El regreso esperia JJ Peñaranda Con toda la información deportiva Suena la campana Marcela Cortés Y William Loaiza Amador Desde este 15 de abril De 9 A 9 y 30 de la noche Y recuerda El que no está aquí Es porque no suena Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora Bodega Que Libanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual contamos Con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle del Cauca No dejes que solo Sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E Hijos En Surtitex Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtitex Tuluá En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes ropa Tulueños Tulueñas Yo soy William Peñas Abogal Los invito A que peregrinemos El próximo 18 de abril El jueves santo A la Santa Cruz de Picacho Salimos Desde la escuela De policía Simón Boliar de Tuluá A las 6 de la tarde En punto Te recomiendo Traer contigo Agüita para tu hidratación Tus medicamentos Tus alimentos Una sombrilla Una linterna Ropa cómoda Para caminar Mucha fe Y mucha devoción En esta oportunidad Pediremos A nuestro Señor Jesucristo Por nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros policías Por la paz de Colombia Los esperamos Próximo 18 de abril Jueves santo Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Bienvenidos a la más completa información deportiva El corazón del Valle volvió a latir por el triunfo del cuadro de Cortulua en la Copa Águila ante Orso Marzo Dos goles por cero La felicidad en la afición del elenco del corazón del Valle no se hizo esperar Aquí están sus opiniones sobre lo que significó esta victoria Me pareció muy bueno, hoy vi jugando a Cortulua bien Y logró las oportunidades que tuvo para hacer goles Claro que había podido hacer más todavía Porque se vieron muy buenas jugadas de parte de Cortulua Hoy estuvo Cortulua bien comprendido en el juego con todos los compañeros de su equipo Sí, muy bueno, gracias a Dios se le dieron las cosas al equipo Y yo creo que son 11 contra 11 pero de todas maneras que Dios los bendiga Muy excelente, esperamos que a Mayer Candelo le vaya bien como técnico Y seguir apoyándolo para que Cortulua entre a los 8 y felicitarlos Pues el segundo tiempo me pareció muy bueno porque los cambios que hicieron los hicieron a muy buen tiempo Y gracias a mi Dios se pudo ganar esos dos golecitos de los muchachos Que siquiera salgan adelante Que para sacar al equipo vamos a esperar el domingo a ver como nos va si Dios quiere Con mucha actitud y mucha fe que vamos a ganar si Dios quiere No, sí, la verdad es que considero que fue un partido muy tenso Donde el equipo pudo sacar por la victoria adelante que era lo que queríamos ¿Y de qué pido? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo con mi compañero Pues un partido muy bueno aunque al principio pues estaban jugando un poquito regular Pero al segundo un gran partido, un excelente partido Excelente, muy bueno, jugaron muy bien los muchachos, excelente estuvo hoy Que así sigan siempre y el Pidulo les va a acompañar Se celebró el festival de patinaje organizado por el Club Power Skate El certamen se llevó a cabo en el Coliseo Benicio Echeverry Evento en el cual participaron equipos de los lugares aledaños a la Villa de Céspedes La profesora de patinaje afirma que en la competencia hubo buena participación por todos los deportistas Bien, estuvo muy bueno, hubo muy buena participación Deportistas y clubes Entonces pues pienso que estuvo bueno Asegura Sandra Sabugal que los patinadores de Tuluá hicieron buena representación del municipio Y también dice cuáles fueron los equipos que más medallas obtuvieron Bueno, ganador como tal, todos eran ganadores porque era un festival Que subieron varias veces al podio, estuvo entre Andalucía, Buga y Tuluá El Club Tuluá sobre Ruedas se destacó en casi todas las pruebas que le tocó afrontar en el campeonato A nosotros nos fue muy bien, prácticamente en todas las categorías de seis años en adelante Subieron al podio, haciendo primer puesto, segundo y tercer puesto Ganamos con cinco deportistas trofeo porque premiaban a los cinco primeros El primero ganaba trofeo y los otros cuatro deportistas cogían medalla El festival contó con la presencia de más de 300 patinadores en competición por querer destacarse en cada prueba El propósito del festival era motivar a los patinadores para que sigan con las prácticas de esta disciplina deportiva Una de las participantes fue la patinadora del Club Tuluá sobre Ruedas, Carol Vallejo Me pareció chévere porque pues uno a veces de los errores aprende más Y pues cada día trato de hacerlo mejor y al 100% de mí Los alumnos de Sandra Sabogal resaltan las enseñanzas de su profesora para que ellos puedan competir en óptimas condiciones Respirar bien, pues siempre pensar positivo y hacer bien la técnica La joven patinadora afirma que siempre se debe pensar en que sí se puede ganar y así cosechar buenos resultados en este deporte Pues difícil no, sino que uno a veces piensa negativo y eso es lo que uno hace que eso Piense que uno, o sea, uno sea todo negativo y ponerle las cosas duras Como enseñanza les queda que aprender a convivir, tener nuevas ideas, ayudar a los compañeros y ser disciplinado Son factores claves para destacarse en el patinaje Y veamos ahora que opina la gente sobre la sede de la Copa América Compartida Sondeo de nuestro canal aliado Channel Plus Noticias Para nosotros es buena, es bueno, eso trae turismo y trae mucha cosa Y saca nuevos, nuevos pelados que no se han visto en el fútbol, ahí los va mostrando Igual no hay que ser envidioso Si fuera de tres o cuatro sería bueno, eso no tiene nada que ver Entonces que vean unos 10 partidos aunque sea así Sí, si está bien que la hagan en Argentina Y en Colombia, sí Pienso que si eso jalona turismo, pues gratu y turismo sano, pues interesante Ojalá que el deporte no sea para generar violencia Sino que sea para generar concordia Es lo que necesita este país Pues creo que es bueno para nosotros Pero no me gustó el hecho de que sea compartida entre Argentina y Colombia Y la Selección Colombia Femenina de Fútbol continúa Su preparación para los suramericanos sub-21 Información de nuestra agencia aliada RPTV Noticias ¿Qué tal compañeros y televidentes? Continúa el microciclo de la Selección Colombia Femenina de Mayores Después de haber disputado los dos amistosos en Lima, Perú Contra la Selección Inca El profesor Nelson Abadía aseguró que antes de los panamericanos Que se disputarán en julio de este año Se tiene pensado jugar otros dos amistosos Los rivales no se han confirmado Sí, se están buscando, se están buscando Este ciclo termina el 16 de este mes Luego tenemos 10 días de descanso pero activos Se les deja un plan de trabajo Se hace una evaluación previa a la salida Una evaluación previa a la entrada Para saber el estado en que se fueron El estado en que llegan Y se está buscando por medio de la federación Unos partidos amistosos que sean también Para acoger ese ritmo de competencia que la jugadora requiere Su capitana Natalia Gaitán Y novedad en esta convocatoria Afirmó que esperan traerse la medalla de oro De los Juegos Panamericanos Recordemos que en estos juegos somos subcampeones Muchas jugadoras de las que de pronto no estuvieron en la pasada competencia Están aquí y yo creo que no solo es hablar de mí Sino de todo el grupo El grupo está compacto, está unido Y está enfocado en lo que quiere que es Obviamente una medalla en los Juegos Panamericanos Y nosotros siempre apuntamos a lo más alto Yo creo que uno en la vida siempre tiene que apuntar A ganar una medalla de oro que es lo que tenemos enfrente Las jugadoras también aseguraron que las sensaciones tras este microciclo son buenas Desde Bogotá informó Oscar Cabadía Y hasta aquí la información deportiva Una pausa y ya regresamos Suena la campana Marcela Cortés y William Loaiza Amador Desde este 15 de abril de 9 a 9 y 30 de la noche Y recuerda El que no está aquí Es porque no suena Ahora practicar el fútbol ya no es problema Porque ya está Morumbí Canchas Sintéticas Profesionales Visítanos en el corregimiento del Nariño Vía principal número 2196 Diagonal Alparador Nariño Canchas Sintéticas Morumbí Reservas al 317-569-1896 Y 316-248-71 En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 950973 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio Tulueños, tulueñas Yo soy William Peñas Abogal Los invito a que peregrinemos El próximo 18 de abril y jueves santo A la Santa Cruz de Picacho Salimos desde la escuela de policía Simón Bolívar de Tuluá A las 6 de la tarde en punto Te recomiendo traer contigo Agüita para tu hidratación Tus medicamentos Tus alimentos Una sombrilla Una linterna Ropa cómoda para caminar Mucha fe Y mucha devoción En esta oportunidad Pediremos a nuestro Señor Jesucristo Por nuestros familiares Nuestros amigos Nuestros policías Por la paz de Colombia Los esperamos Próximo 18 de abril Jueves santo Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Por rapidez Por rapidez Y seguridad Por realizar tus giros A cualquier parte del país A tus seres queridos O tu negocio Por supergiro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? Supergiro ¿En serio? Tan rapido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiros Gracias por seguir con nosotros El Valle del Cauca Le apuesta a la innovación Y a la ciencia Como parte de la estrategia Para el desarrollo social Del departamento La gobernadora Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Torres Recibe este lunes Al director de Conciencias Diego Hernández Con quien intercambiará Conceptos para la creación Del ministerio de Ciencia Tecnología E innovación Y el director nacional De Conciencias Pues está recogiendo Las diferentes Recomendaciones E insumos Que los actores Del ecosistema En este caso El departamento Del Valle del Cauca Vamos a darle Para que este ministerio Pues sea muy funcional Y esté estructurado De acuerdo A lo que se necesita No solamente a nivel nacional Sino en nuestros territorios Durante esta actividad Se hará la presentación De la Feria Internacional De Ciencia Como uno de los resultados De la política pública Sobre competitividad Ciencia Tecnología E innovación Que se trabaja En el Valle del Cauca Y esta política Es muy importante Porque nos está Poniendo El camino Muy claro Por el cual Debe conducirse El departamento Para lograr Unos índices Más altos De competitividad Y de ciencia Y de innovación Como la base Para tener un desarrollo Integral Y sostenible En el departamento La Feria Internacional De ciencia Congregará Del 6 Al 10 De mayo A representantes De más de 15 países Diferentes ministerios Universidades Empresa privada Sector público Y civil La Contraloría General De la Nación Hizo importantes Anuncios Relacionados Para garantizar La transparencia En los comicios Del mes de octubre Por razones De transparencia De seguimiento Electoral Sobre todo Para estos comicios Que vienen Que nos van a costar Al país Alrededor de 780 mil millones De pesos Emprender Unas tareas De pedagogía Para que esos recursos No terminen En manos Politiqueras El presidente Del Consejo Nacional Electoral Asimismo Celebró la formalización De este acuerdo Este nuevo Consejo Nacional Electoral Tiene la inmensa Responsabilidad De recobrar La confianza De los ciudadanos En el proceso Electoral Señor Contralor A la Contraloría Como institución Muchas gracias Por acoger Esta iniciativa Estamos seguros Que de la mano De esta institución Y de sus servidores Vamos a poder llegar A muchos rincones De la patria Tras la firma De esta alianza También se pidió El apoyo De las veedurías Ciudadanas Para verificar La transparencia En estos procesos Electorales Informo para ustedes Con la cámara De Nicolás Fajardo Desde Bogotá Miguel Ángel Cruz Gracias a la gestión Gracias a la gestión De la gobernadora Dilian Francisca Toro En la Minga Indígena El Valle del Cauca Seguirá siendo Escenario de diálogo Y concertación Gracias al liderazgo Y cumplimiento De la gobernadora Del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro Con las comunidades indígenas El departamento Seguirá siendo el escenario Donde continuarán Las conversaciones Y el diálogo social Con los voceros De la Minga Indígena Y el gobierno nacional Los invitamos a que Sigan visitando El Valle del Cauca Creo que La gobernación Del Valle Ha jugado Un papel muy importante Reconociendo Ese liderazgo Que ha tenido El Valle del Cauca En toda la Solución De la Minga La atención A la Minga Lo que se busca Es lograr llegar A un gran acuerdo El cual quede plasmado En un documento oficial O en un decreto Del gobierno nacional Enrutar realmente Lo acordado Y yo creo que Vamos en un buen camino Y generando Lo más importante Oportunidad Para las entidades Y las autoridades indígenas Por su parte El gobierno departamental Continuará efectuando Su papel de mediador Entre el gobierno nacional Y la Minga Indígena Para ellos Es una total garantía El acompañamiento De la señora gobernadora Ilian Francisca Toro Y por supuesto De toda la administración Que ha venido dando Un desarrollo De buen De buen ejercicio Desde lo público Y por supuesto Cumpliendo Los objetivos Que se ha trazado Para el Valle del Cauca Con las comunidades indígenas El próximo 30 de abril Habrá una nueva reunión De diálogo social Donde se determinarán Las pautas Para la contratación Del Estado Con las comunidades indígenas Hasta aquí Toda la información En CNC Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!